Entre tantas calles me perdí, la voz de Cecilia está mal Esperando a gente como yo, alguien distraído en su... Sin pensar fui a parar, en la última estación de creer Cecilia está enseñándome a sentir más Entre girasoles la busqué, dulces mexicanos sin cubrir Esperaba verlo bajo el sol, en un lado muerto se miró Y sin pensar fui a parar, en la última estación de creer Cecilia está enseñándome a sentir más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!